La Advocación a la Virgen del Carmen La Advocación a la Virgen del Carmen toma su nombre en relación al Monte Carmelo, que se encuentra en Israel. En el Monte Carmelo se produjo el milagro del fuego por invocación del profeta Elías, que puso fin a la sequía que aquejaba al pueblo. En el siglo XIII se establecieron un grupo de hombres que se dedicaron a la oración y la penitencia. De esta manera nació la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Los religiosos eligieron establecerse en ese lugar sagrado donde el profeta Elías le prometió a Dios que el pueblo abandonaría la idolatría a Baal si el Señor los libraba de la sequía. En 1246 la Virgen se le apareció a San Simón Stock y le entregó el escapulario. En el siglo XIV se le prometió que quienes cumplieran con los requisitos de la devoción, la Virgen los ayudará para que se libren cuanto antes de sus penas. Además, las almas serán trasladadas a la bienaventuranza. Los devotos del escapulario recibirán como favor de la Virgen la gracia de la perseverancia en el estado de gracia, o bien la gracia del arrepentimiento de los pecados.